no como estáis como estáis como estáis tenía tiempo yo por aquí que no hacía este tipo de vídeo porque he estado haciendo vídeos con el móvil porque ando para allí para aquí estudiando italia lo hago como puedo todo para cumplir con vosotros amigos bueno rocío floresta harta dice que está algo hasta el gorro ha hablado cuando venía de la estación de para acoger el ave este venía ya hartita y le comentó a la reportera de europa press varias cosas que vamos a estarlas viendo rápido en vídeo quédate aquí pero suscríbete primero que todo si no lo has hecho para que me acompañes en este camino si te gusta este canal obviamente mira ella ha dicho varias cositas primero ya vamos a ver los trocitos donde ya lo dijo le preguntaron muchas cosas y ella se detuvo como seis minutos a hablar con esta reportera dijo sobre rocío carrasco que que ha llorado mucho ella por el documental porque le dijeron por ejemplo la pregunta fue pero tú has podido escuchar esas palabras de tu madre diciendo que vaticinaba que iba a ocurrir eso lo de la separación de olga edad y en las cosas de antonio avino y dice rocío flores en su documental no yo creo que siempre así he sido bastante clara cuando he dicho que yo me sentado ahí porque he querido y en contra de su voluntad o sea que la iban a poner en la pregunta era que si la iban a poner tu padre sería capaz de ponerte delante de una cámara llorando para decir que eso es una familia unida porque recordemos que rocío flores estuvo llorando en estos días muchísimo en cámara y obviamente se le notaba que ha llorado muchísimo en su casa no entonces rocío flores contestó sabes qué pasa estáis muy equivocados pues me toca mucho las narices este tema y esas reflexiones que hacéis y que van mezclando un montón de cosas lo que conviene por el momento es el huracán de rocío carrasco así muy claramente habló sobre rocío carrasco su madre y dijo como ya yo he dicho me voy a mantener al margen no voy a opinar sobre esto comprenderéis que que me digan exactamente el comentario de tu madre sufre cuando te ha visto llorar pues yo he llorado mucho más que ella durante casi un año en telecinco sabes porque también llega un punto en que como hija estoy hasta el gorro palabras textuales lo vamos a escuchar ahora mismo vamos a escuchar un poquito de lo que dijo creo que lo han dicho los dos tanto Olga como mi padre me refería al acercamiento con tu madre acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber pero ya lo he dicho hace mucho tiempo ya no es una cosa que dependa de mí sino que simplemente bueno pues ya está fíjense ustedes como como dice claramente esas cosillas vamos a ver lo que dice que lloró por su madre vamos a verlo por ella durante casi un año en telecinco sabes entonces prefiero porque ahí también llega un punto en el que yo como hija estoy ya un poco hasta el gorro entonces me callo me callo me callo pero buscar la provocación diciéndome ese tiro no lo digo por ti sabes lo digo por la gente que lo dice ese tipo de comentarios pues sí que sí que me me toca un poco la verdad blanco y en botella esta chica está muy clara a pesar de que las fanáticas de su madre se dan el tupe de atacarla es que yo flipo o sea como puedes ser fanático de una madre y atacar a una hija así todo el tiempo lo digo por la de las redes y después dijo también que iba a a como se llama o sea le preguntaron sobre si Olga Moreno iba a acercarse a Rocio Carrasco por el tema del hijo de David y ya le dije mira que llame a su hijo vamos a escucharlo quizás ahora podríamos con tu madre por si le deberías preguntar a Olga porque Olga tiene una opinión muy contundente referente a eso por ejemplo no no te la voy a decir pero creo que ya con lo que te estoy diciendo creo que te lo he dejado claro sí pues es lo que se comentaba que a lo mejor Olga podría hacer acercamiento con Rocio Carrasco sobre todo por David ¿por qué David? por mi hermano pues que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer creo que no se escuchó muy bien lo voy a volver a poner un momentín vamos a escucharlo quizás ahora podríamos tener con tu madre por si le deberías preguntar a Olga porque Olga tiene una opinión muy contundente referente a eso por ejemplo no no te la voy a decir pero creo que ya con lo que te estoy diciendo creo que te lo he dejado claro sí pues es lo que se comentaba que a lo mejor Olga podría hacer acercamiento con Rocio Carrasco todo por David ¿por qué David? por mi hermano pues que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer gracias a ti ahí está muy claramente que esta chica sabe muy bien lo que está diciendo y sabe muy bien dónde está parada para que sigan diciendo en Sálvame que no sabe lo que dice que está dominada que no tiene personalidad porque el padre es un ser según ellos que puede dominar el mundo entonces porque tiene dominado a todo el mundo a todo Málaga todo el alrededor todo el que todo el que lo apoya a él o lo entienda a él pues ya está dominado por él que yo no doy crédito vamos a escuchar otro trocito a ver cómo dicen aquí creo que lo han dicho los dos tanto Olga como mi padre y me refería al acercamiento con tu madre Acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber pero ya lo he dicho hace mucho tiempo y ya no es una cosa que dependa de mí sino que simplemente bueno pues ya está vamos vamos a escucharlo otra vez espera que no se escuchó bien vamos a volverlo a escuchar creo que lo han dicho los dos tanto Olga como mi padre y me refería al acercamiento con tu madre Acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber pero ya lo he dicho hace mucho tiempo y ya no es una cosa que dependa de mí sino que simplemente bueno pues ya está claro porque están empeñados en la en los tertuleros de Sálvame decir que ella tiene que llamarla para que para que no le coja el teléfono o sea que ya está bueno ya de hacer el tonto mandando a una chica llamar a una señora que no quiere saber nada de ella ahora victimizando destapando las cajas no sé qué y entonces mandándole esos regalos eso eso perdón lo que estaba guardado hace 15 años porque no se lo mandó antes no te lo voy a mandar pero con unas cajas y lo vas a tener que recibir en la puerta de tu casa el camión para poder grabar todo lo que están bajando que blanco en botella después dicen que 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 Antonio David y su familia hace todo por dinero y yo creo que esta señora va mucho por el dinero también así que que no me vengan con películas con cuentos de camino y es lo que hay pues ella dio esa entrevista muy completa y sin cobrar un centavo porque la agarraron ahí en pleno en pleno ave este caminando en la estación y fue en pleno a ver es que en pleno madrid vamos a ver ella dijo que no se iba a retirar del foco mediático le han preguntado de todo hola qué tal a trabajar una semana más cómo estás bien bien dijo parece ser que tu madre está muy preocupada al verte llorar en televisión comento un poco así la entrevista también para no poner todo el vídeo y ella dice así has escuchado estas palabras de tu madre donde vaticinaba que podía que podía pasar esto mismo esto que está pasando es decir que tu padre sería capaz de ponerte delante de una cámara llorando para decir que eso es una familia unida y ella dice sabes que que estáis muy muy equivocados me tocan mucho las narices este tema las reflexiones que vais haciendo no lo digo por ti un montón de cosas por lo que conviene por el momento el huracán rocío carrasco y así muchísimas cosas pues lo peor le dicen se ha dicho que tu madre está bastante afectada por ver lo que está pasando que lo estás pasando mal por su situación familiar que tiene ahora mismo ella dice ya dice rocío flores ya pues peor lo he pasado yo cuando este último año también se comentaba que estaba afectada por ti por todo lo que ha supuesto el documental que te pudo afectar y dice ella rocío flores dice pues que lo hubiese pensado antes siempre lo he dicho respeto a cada uno que haga por su vida lo que haga con su vida lo dije y hace también lo hace bien pero no es cosa mía cada quien que haga lo que quiera es decir lo que viene a decir lo voy a respetar siempre dice lo que es el caso no es hablar de mi madre no estoy aquí para hablar de mi madre el tema es que mi madre es un caso aparte que ya he dejado claro en muchas ocasiones así que quiero intentar avanzar y dejarlo así y así ha dicho muy claramente que quiere pasar página entonces como se encuentra ahora ya sabéis que olga me ha pedido que no hable de ella que me molesta bastante que mezclen varios temas pues no pasa nada es lo que toca y lo que interesa ahora mismo pues está bien sea muy educada esta chica y nada quiero ver tu opinión qué opinas de esto déjame un comentario para saber lo que opinas obviamente y que si puedes de suscribirte perdón si puedes suscribirte bien muy bien comparte este vídeo y espero que te esté gustando que lo hago con mucho cariño para ti muchas gracias que opinas lo que dijo rocio flores deja tu mensaje chao más bien sin mirar a quien chao 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 chao